Y Daniel Ortega Daniel Ortega es un viejo militante del frente aunque él no es viejo ha demostrado una firmeza revolucionaria a toda prueba es un compañero que nosotros queremos y respetamos profundamente y no es una casualidad que el Frente Sandinista de Liberación Nacional lo haya designado para formar parte de la Junta de Reconstrucción Nacional si hay alguien de verdad a quien nosotros respetamos es a Daniel Ortega ¡Adiós!